Tú tirabas los dados, yo borlaba la suerte Yo la última palabra, tú, un pero que añadir De tanto ser felices, se me olvidó quererte Yo buscaba un tesoro, tú querías un botín Yo era un flaco bendito, por grupis juguetonas Tú el manjar exquisito, de la mesa de un rey Yo el trovador cascado, tú la gran prima dona Tu reina sin corona, yo fuera de la ley La canción que te escribo No es más que una posada Si la bailas con otro No te acuerdes de mí Cuando me abandonaste Borde un puente de plata Ni tú eras para tanto, ni tú eras para tanto Ni yo soy para ti No es que esté triste el carajo Es que me acuerdo Tú firmabas la paz Yo buscaba el desquite Hubo un error de cálculo Pensé nosotros dos Tú buscabas marido Yo encontré un escondite Tu sombra, tu sombra es un pecado De la imaginación Cuando te haya olvidado Aún te echaré de menos Y alzaré la penúltima copa a tu salud Me obligaste a elegir entre tú y el veneno Yo tiré una moneda Al aire y salió cru La canción que te escribo No es más que una posada Si la bailas con otro No te acuerdes de mí Cuando me abandonaste Borde un puente de plata Ni tú eras para tanto, ni tú eras para tanto Ni yo soy para ti Ni tú eras para tanto, ni tú eras para tanto Ni yo soy para ti Música Gracias por ver el video